Y estamos de vuelta acá con más TNE contigo para hablar de las pensiones. Conversemos su pensión, como dice nuestro querido invitado, no, no le puedo hacer invitado, él es de la casa, Patricio Parga, experto previsional. ¿Cómo está Patricio este día miércoles? Hola, hola, Berito. Medio empelado, pero bien. Ah, sí. Medio con mucho frío, pero bien. Oye, sí, estamos de comer. Muy bien, muy buenos días. Hace mucho frío aquí, usted no sabe. En el estudio hace mucho frío, estamos haciendo una denuncia. No, pero estamos... Mire, porque eso viene con chalequito, mire con chalequito. No, pero aquí está gratis. Está gratis, ¿no? Sí, está gratis. Oye, Patito querido, hay mucho, mucho tema. Bueno, tú sabes que siempre todas las semanas pasa algo. Vamos a conversar también del tema de la convención con respecto a las pensiones. Este borrador que se entregó, me imagino que no sé si lo has podido revisar. Yo no lo he revisado en extenso, estoy esperando y hacerme el ánimo. Y qué pasa, pero antes de eso queremos saber qué pasa con el tema de la herencia. ¿Por qué? Porque te lo pregunto. Porque ya, si tú estás jubilado, esa herencia me imagino que... Y eso de igual, explícalo, por favor. Pero si, por ejemplo, alguien fallece, más joven, quizás a lo mejor no deja hijos. La mamá, el papá, los hermanos pueden heredar a pesar de que no haya estado jubilado. Porque esa persona falleció, no tengo idea de un accidente, una enfermedad. La verdad es que este tema de la herencia, señora, señor, es un temazo. Es un temazo realmente porque tiene tantas aristas y es tanto el desconocimiento que hay que justamente ayer, atendiendo a una clienta que me está presentando a su... Una persona que trabaja con ella que quiere pensionarse, antes de entrar de lleno al tema. Entonces le pregunto, ¿y ya el estado civil es casada, soltera? No, vive nomás con un caballero, claro, vive con un caballero. Y la verdad es que no le interesa casarse, básicamente porque dice... Él es pensionado de renta vitalicia. Ya. Entonces dice que no gana nada con casarse porque ella dice, esta señora, ¿cierto? Que si se casa, igual no va a tocar nada de la pensión. Profundo, profundo, profundísimo error. ¿Te fijas? El desconocimiento que hay es a todo nivel. Vamos a tu pregunta. Porque estábamos hablando de un pensionado. Pero hablábamos de esta persona relativamente joven, está trabajando, está con un contrato, ¿cierto? Y fallece. Pongámosle 35 años, que yo siempre pongo ejemplos así, 28, 30 y algo años. Cabrería, yo digo, siempre le he dicho esa palabra. Joven, muy joven. Al fallecer, genera automáticamente pensión de sobrevivencia. ¿Para quién? Para el cónyuge, la cónyuge, los hijos, fundamentalmente. Pero además genera pensión de sobrevivencia para los padres, en caso de que haya dependencia. Y además hay una cadena, hay un anillo, ¿cierto? Más amplio que los beneficiarios legales directos. Pero si no hubiera beneficiarios, se llaman beneficiarios legales. Si no los hubiera, esa plata, entonces, ¿quién la recibe? Y la mayoría dice, topón para adentro. No es así. No es así. Eso justamente genera herencia. Lo que yo he explicado recién, ha generado pensión de sobrevivencia. Al no haber estos beneficiarios legales, para ser más claro, el esposo, la esposa o los hijos, no importa, son más. Pero digamos, eso que son los básicos. Al no haber, esa plata que está emposada ahí en la FP, es herencia, constituye herencia. ¿Y quién la va a recibir? De acuerdo a la ley de herencia, se va a repartir en porcentajes como lo estipule el juez. Tal cual. O sea, alguien podría reclamar eso. Absolutamente. Decir esta persona, el monto que sea. El monto que sea. Ya. E incluso hay un monto en las AFPs acumulado, que corresponde a herencias, que la gente no ha ido a reclamar. Y eso es por desconocimiento. No es porque la FP diga, no, esto es mío. No es de la FP, es de los herederos legales, tal cual. ¿Qué pasa si esa persona, porque tú hablaste contratada y todo, ¿qué pasa si esa persona no tenía contrato? Ya. ¿Igual cotizado a lo mejor como independiente? Sí. ¿Da lo mismo? Sí, lo que pasa es que yo hice la aclaración con respecto de si está contratada, porque al generar pensión de sobrevivencia, opera un seguro además. Ya. Ya. Ya lo podemos explicar con calma un rato más, tal vez si alcanzamos. Ya. Pero si no está contratado, en ese minuto está cesante o está trabajando y no está cotizando, igual, todo lo que haya dentro del fondo es heredable. Perfecto. Un millón, 500 lucas, 20 millones, lo que haya, lo que esta persona haya logrado juntar es de él y en caso de fallecer genera herencia, si no hubo sobrevivientes legales. Volvamos al primer caso que hablaste. Ya. Esta pareja, ¿no es cierto?, que el vercel ya estaba jubilado. Claro. Esta niña no querían casarse porque él y ella tenían clarísimo que ella no iba a recibir nada. Entonces, ¿para qué se casaban? Claro, ¿para qué nos casamos en total en términos de plata? Voy a perder igual. Porque él no estaba jubilado por la FP, sino que estaba en un modo renta vital. En una renta vital. ¿Qué pasa en ese caso? Este señor es casado, soltero. Perdón, casado, soltero, estoy clarito. ¿El frío será? Fue casado, soltero. Este señor está soltero, la dama también, viven juntos, él está pensionado por renta vitalicia como soltero, pero si se casa, en ese momento debe llevar el certificado de acta de matrimonio, ¿cierto?, a la compañía de seguros. Y en ese momento la señora, la esposa, queda como beneficiaria legal. Si él fallece, ella va a recibir pensión de por vida, señora, señor. Es así, pensión de por vida. No es así en el caso de que... Convivencia. Claro, lamentablemente. Entonces, aquí está en un error tremendo, porque si no se casan y él fallece y él al no tener otro tipo de beneficiarios, en ese minuto generaría, volvemos a lo antiguo, herencia. Pregunta. Pero no beneficiarios legales. Tengo otra pregunta. Vamos, vamos. Se ha ocurrido recién. Vamos. ¿Qué pasa si todavía siguen casados dos personas, pero están separados hace mucho tiempo? Ya. Pero siguen casados. Correcto. O sea, cuando le preguntan, ¿usted qué? Casado. Sí, sí. No se divorciaron por equis motivos, no se han divorciado. Claro. Y esta otra persona hizo su vida, ¿no es cierto? Quizás esta otra también, pero fallece, en este caso, él. ¿Quién queda como beneficiario, a pesar de que hayan estado separados, de hecho? Cualquiera de los dos que fallezca, porque hoy día la ley beneficia a los dos, nos beneficia a nosotros y a ustedes. La presidenta Bachelet, justamente, en su gobierno, dentro de la última reforma, consideró, ¿cierto?, a nosotros. También, los hombres, obvio. Los barrios, claro, como beneficiarios. Paritario, paritario. Indistintamente. Claro. En este caso, estuvieron 25, 30 años separados, solamente separados, pero ante la ley son... Casados. En matrimonio. Y en ese minuto, cuando uno de los dos fallece, el cónyuge sobreviviente, hombre o mujer, genera, recibe pensión de sobrevivencia. Es decir, la pareja actual de esa persona no tiene nada que decir. Lo que haya dicho, estuve 40 años con esta persona, se casaron con... Nada. Así es. Salvo, salvo... Los hijos. ...que haya hijos de por medio. Ya. Y en ese momento, entonces, tienen los tres características de beneficiarios legales. La esposa, evidentemente, cuando estuvieron separados 25, 30 años. Los hijos que él haya tenido con esta segunda señora. Y la madre de los hijos. Ah, también igual. La señora con quien él vivía y tuvo hijos, también recibe pensión. O sea, se tiene que dividir entre más. Así es. O sea, la cantidad de personas que en el fondo esa persona dejó. Los hijos por acá, los hijos por allá y las mujeres. Claro, en ese minuto, imagínate, la señora con quien ya no vive, pero es la señora. Es esposa legal. Hay nada que hacer. Luego, él se rejunta con alguien, ¿cierto? Y lleva 20, 25 años y tienen un hijo. En ese minuto, el niño es beneficiario legal y también la madre del niño. O sea, mejor dejar las cosas bien ordenadas. Lo mejor es que... Es así y la ley considera... Si usted tiene que ver, se nos ha separado, ha divorciado. Los considera beneficiarios legales. Entonces... Yo represento a la ciudadanía que a lo mejor tiene esos enreos, ¿no es cierto? Oye, pero sí son muchos los enreos. Y siempre se ha dicho, y eso tú lo escuchas a diario, que los pensionados de compañía de seguro de renta vitalicia muere el pensionado y todo punto. Eso no es así. Mire, para que aclaremos los mitos. Yo en eso soy enfático porque defiendo lo que hay. Y siempre yo le explico a todo el mundo. Lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo hoy día, miércoles, aquí, 18 si no me equivoco, 18 de mayo, aquí, es lo que hay a hoy. Obviamente no sabemos lo que va a haber mañana, no tenemos idea. Exactamente. Pero a hoy es lo que hay. Esto es lo que estamos hablando, es lo que hay ahora. Así es. Recordemos, sí, estamos en un proceso constituyente, ¿no es cierto?, que termina el 4 de septiembre, se entregó recién esta semana el borrador. Y queremos hablar justamente de eso. Usted vio justo un clavo, dice, en el... Vamos a hacer el enlace. ¿Qué va a pasar con las pensiones si este borrador, no es cierto?, se convierte finalmente en el que va a ser aprobado o rechazado, porque tenemos que ver, el 4 de septiembre. ¿Qué dice? Dice, las pensiones, escuchen bien, la ley establecerá un sistema de seguridad social público, este fue el artículo aprobado, ¿cierto?, en el pleno de la convención en abril, que termina con el actual sistema de ahorro personal, ¿no es cierto?, vía administradora de fondos de pensiones. Dice, comillas, los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. O sea, pensiones. Solo pensiones. Así es. Es decir, ya no va, los fondos realmente no son de nadie. Tú lo has dicho, Verito Querida, y por eso que está la velota en este minuto, que hay un altísimo porcentaje de gente, la ciudadanía en general, se ha manifestado diciendo, no, mi plata es mi plata, ese es el punto. Y en este caso, de lo que tú acabas de leer, no sería mi plata, no sería mi dinero, no tendría ninguna posibilidad de disponer de él como ha sido hoy día, con el uno retiro, el dos retiro, el tres retiro, los cuartos y quintos fallados, pero fue por otras situaciones, pero es mi plata y gritan en la calle, ¿cierto? Y quiero mi plata. Hasta el momento es así. Lo que se está leyendo ahí dice que esto ya no sería así. Sí. Pero, bueno, veíamos al convencional Stingo también, que se le agarra una frase un poquito polémica para muchos, que no fue lo que hice decir exactamente, pero lo que dijo fue exactamente, que fondos heredables, no hay fondos, ya que estábamos hablando del tema de la herencia, no hay fondos heredables en este nuevo sistema, porque la plata es de todos. Así es. Entonces, ¿qué va a heredar? ¿Qué voy a heredar? Sí, es un fondo común y lo he explicado muchas veces. Toda la plata va a este depósito. La plata de Juan, de José, de Diego, de Pedro, de Antonia, y está toda aquí. Y esta plata, para que lo que sirve en ese minuto es cuando muere uno de tantos, ¿cierto? Que es día a día, porque, a ver, el tema de la generación y la edad está, pero, gravísimo, en términos de que la longevidad está siendo mayor día a día. Entonces, muere mucha gente, perdón, vive mucha gente por muchos años. Y estos poquitos que juntan esta plata son, repito, muy poquitos, porque no hay interés en cotizar. Entonces, la plata que se junta aquí, aparte que no tiene nombre, no tiene mi nombre ni tu nombre, es poquita, pero hay que financiar la plata, la pensión, ¿cierto? De esta gran mayoría de gente que se está pensionando. Y solamente para eso, de aquí hay que sacar para ellos. O sea, yo no puedo decir, quiero mi 10%, quiero mi 15%, quiero mí, si no hay nada de mí. Está todo ahí, confundido con tu plata. Y en este caso, aquí en la convención, por lo que estamos entendiendo, yo no he leído todavía, debo decirlo, voy a mirarlo con más detalle, pero no sé si hay, porque aquí dice muy claramente, en el fondo, que no hay un tema de sistema mixto. No habla eso. Claro, el tema de la convención no habla de mixto en absoluto. Habla absolutamente, no explica cómo. No, volviendo a reparto. Exacto, un reparto. Definitivamente, esto que estamos tratando de explicar se llama vulgarmente sistema de reparto. Los jóvenes contribuyen a los, no solamente los jóvenes, los que están, los activos, los que están cotizando, contribuyen a este gran fondo común para, cierto, pagar las pensiones de esta masa de gente. Que estos años atrás era al revés. Los jóvenes eran muchos que echaban harta plata a este, a este bolo. Y los pensionados eran muy poquitos. Entonces, con esta gran cantidad de dinero que se juntaba aquí, teníamos sin ningún problema para pagarle la pensión a ellos. Pero ahora esto se invirtió por la longevidad que estamos aplicando, por las condiciones de vida que han mejorado, evidentemente. Si no, mírenme a mí, la edad que yo tengo, no se la voy a decir. Ah, como si tuviera 100 años. No, todavía así. Pero son muchos, muchos años los más que estamos viviendo, digamos. Entonces, a este lado hay mucha gente que se está pensionando y viviendo muchos años. Y a este lado son muy poquitos los activos. Y además no hay interés, señora, señor, no hay interés en cotizar. Ese es otro problema. Yo trabajo, pero yo no quiero cotizar. La cabrería en general no quiere cotizar. Ese es un gravísimo problema y no aquí en el mundo. Entonces, la plata que se está juntando es poquita para solventar este gran bolo de gente que va a recibir pensión. Oye, Patricio Parga, a propósito de algo, te quería proponer que la próxima semana viéramos un poquito algunos sistemas de pensiones en el mundo. Cómo funcionan, cómo evolucionaron, cómo involucionaron, porque algunas veces los avanza no significa que sea mejor. Claro, claro. Y ver un poquito eso. A ver, a qué nos podemos parecer una idea. Podríamos hacer algo así, si le parece también al señor productor, que investigáramos un poquito y ver algunos casos, ¿te parece? Porque siempre en estas cosas como de temas económicos, lo que sea, siempre es bueno ver casos. Sí, claro. Para poder explicarle a la gente y ver, mire, esto pasó aquí, mire, le está yendo así, así que me parece como, ya que hablas del mundo, hablemos realmente del mundo y ver cómo estamos. Eso, evidentemente, sirve, siempre ha servido y de hecho hay que tomar la experiencia para poder tener resultados más o menos conocidos, más o menos concretos. Con respecto justamente a esto, hay algo que siempre se señala, pero tampoco es tan claro. La verdad es que ha sido difícil como comprender los mensajes que entregan, que es que muchos aclararon. Cuando empezó, digamos, la oposición, ¿no es cierto?, en la convención a decir, queremos que haya un artículo que diga que los fondos son inexpropiables. Ya. No hubo caso de poner ese artículo. En absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Y se entiende, ¿no es cierto?, que es porque ellos quieren hacer que los fondos sean de todos. Entonces, si ponían ese artículo, es como raro, que avanzaban para ellos y después retrocedían según lo que ellos pensaban. Exacto. Sin embargo, muchos han dicho, a ver, nadie ha dicho que van a expropiar los fondos. Exactamente. Y que los fondos hasta aquí seguirían siendo de cada uno, pero los fondos que, pero tampoco dicen ni qué fecha, ni desde cuándo, nada, para adelante sí sería en este gran paquete, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Qué piensas con respecto a eso? Tan ambiguo, tanta ambigüedad. Es que esa es la palabra, hija, por Dios, ambigüedad. Entonces, por eso la gente, la ciudadanía no entiende nada y es justificable, señora, señor, que usted en este momento no entienda nada. Es absolutamente justificable porque está muy ambiguo. Venimos con la plata de las AFP, ¿ya? Esa, dicen cierto, no se va a tocar y la verdad que lo han repetido hasta el cansancio. No se va a tocar, pero sí las nuevas. Empecemos de hoy día a cotizar, ¿ya? Aparte que va a subir la cotización. Aparte, hoy día estamos cotizando el 10. Pero, ¿qué pasa con estos fondos? Entonces, ahí vamos de nuevo con la palabra que no está ahí, mixto, ¿ya? Esto es capitalización individual lo que tenemos hoy día. Y esto es sistema de reparto. Entonces, si estos no van a ser expropiados, o sea, no van a entrar a este bolo, yo voy a seguir con mi plata. Ahora, Verónica, con su cuenta va a seguir con su plata en su cuenta individual. Y esto va a ser de reparto. Y estas dos cosas se llamarían mixto, por así decirlo, ¿ya? Hay que ver cómo lo quieren enfrentar, pero no hay nada claro. Sí, ese es el problema. Bueno, ellos dicen, lo que está escrito, el borrador este, que la ley tendrá que ver este tema, ¿ya? Porque ellos solamente están implantando, tratando de implantar un sistema nuevo, pero que la ley se encargue de decir cómo va a operar. Y ahí, es ahí donde podría ser que al final quede mixto. Si es que escuchan a la ciudadanía, por un lado, que la ciudadanía toda, el 90 y tantos por ciento, quiere seguir definiendo ella, el ciudadano común y corriente, quiere definir, yo quiero que mi plata la administren A o B, pero yo lo defino. Oye, está compleja la situación porque además la información no es clara y hay cosas que todavía no se han decidido o no se han dicho muy claramente. ¿Conviene pensionarse hoy? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, de hecho estoy, estamos pensionando a un par de personas en este momento, pero insisto, hay que conversarlo porque hay que ver la situación personal de cada uno, cómo ha evolucionado su plata, desde cuánto tiempo a la fecha, cuánto ha generado en términos de utilidad, mirándolo históricamente, cuál es su necesidad para mañana, qué va a hacer si se pensiona, se va a retirar, me voy a ir del país por decir algo, ya, y no necesariamente a otro, qué sé yo, a la Europa, ni mucho menos, sino que me voy, voy a Argentina, me voy a Perú, no sé. Pero hay que saber qué es lo que pretende esta persona, este señor, este señor, cuando se pensione. No, yo voy a seguir trabajando, no sé, veámoslo. Converse la pensión con Patito Parga, con el experto Patricio Parga, por supuesto, así es que ya sabe, es tu correo, Patito, diga Parga y asociados, parga y asociados, arroba gmail.com, ahí para atender sus consultas, si usted quiere una hora con Patricio Parga, por supuesto, él te está feliz para recibirlo y conversar su pensión. Será un agrado, un gusto. Nos vemos si es que la próxima semana, lo despedimos a Patricio y nosotros vamos a tomar una pausa así, hiper chiquitito, comercial y volvemos de inmediato con mucho más Tene Contigo.